Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo un set para la ballesta pesada de Fatalis, el Vengador Bor, que hasta su nombre es épico Esta ballesta la vamos a estar utilizando con munición abanico, y bueno una vez dicho esto pasamos a ver las habilidades que trae el set Tenemos las siguientes habilidades que serían bonus afinidad en 7, instigador en 7, guardia mejorada en 5, bonus ataque en 4 Los dos puntos extra estarían en los mantos, tenemos anti aturdimiento, elemento oculto munición más, bonus crítico al nivel 3 Bonus punto débil al nivel 3, bonus salud completa al nivel 3, distancia de evasión al nivel 3, esto nos va a permitir abarcar más distancia al esquivar Ya que con la ballesta pesada tenemos poca movilidad, esta habilidad nos vendrá bastante bien Tenemos también lo que es protección divina al 3, disparo abanico potente al nivel 2, intervalo de evasión en un puntito Y lo que es bonus al aturdir que viene en los mantos Bueno pasamos a ver las piezas del set, estamos usando 4 piezas de Fatalis, el casco sería el alfa, el pecho sería el beta, los guantes serían los beta y la faja sería la alfa Y de grebas estaríamos usando las de Yangaruga y la sigua desafío que nos da 5 puntitos de instigador Aquí tendríamos lo que es el vengador board que sería la ballesta pesada que estaría aumentada en puro ataque Y las modificaciones del arma serían 2 supresores de retroceso, 2 mejores de quemarropa y 1 de escudo Y bueno pasamos a ver las piezas, perdón las joyas del set Las joyas serían las siguientes, tendríamos una joya de experto más 4, si ya tendríamos lo que es el bonus afinidad al 7 Igual tendríamos una desafiante más 4 y ya con los 5 puntitos que nos da la sigua más los 2 de la joya Tendríamos también el instigador al 7, tendríamos 3 joyitas de ataque, 2 serían de nivel 1 y 1 de nivel 4 También tendríamos 3 joyas críticas de nivel 2, una estaría en lo que es la cabeza de Fatalis Y las demás estarían en las grebas de Yangaruga Tendríamos lo que es una sigua de guardia que nos da 2 puntos de guardia mejorada Y los demás puntos saldrían de la cabeza de Fatalis, del casco Así ya tendríamos la guardia mejorada al nivel 5 Tendríamos joyas de ileso con protección divina y así ya tendríamos la protección divina al 3 Y el bonus salud completa al nivel 3 También tendríamos las joyas liberadoras con salto que nos dan distancia de evasión Y las 2 joyitas de abanico para tener el disparo abanico potente a nivel 2 Aquí estarían las joyas extras que vienen en los mantos que serían 2 de ataque Y joyas de boxeo que nos van a venir bien con el manto de impacto Así podríamos aturdir al monstruo más rápido y más seguido Y bueno aquí si ustedes, este es un cambio que yo les puedo sugerir Si ustedes quieren tener lo que es el bonus ataque al 7 necesitarían joyas De ataque más 4 y podrían quitar lo que es esta joya y poner aquí Si tienen las liberadoras con guardia y ya solo es cuestión de acomodar las joyas Y podrían poner ese bonus ataque al nivel 7 Así que ese es un consejo si ustedes quieren poner ese bonus ataque al nivel 7 Pueden hacer eso si es que tienen esas joyas Yo como no lo tengo lo pongo de esta manera y funciona bastante bien el set Y pues bueno espero el video les haya gustado Si es así dejar un like, comenta que te ha parecido Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Para que sigas disfrutando de más contenido así También los invito a compartir el video ya que esto me ayudaría bastante Que el canal siga creciendo Y pues los dejo con un gameplay para que vean que tal va el set Y pues nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.